Hola, muy buenas a todos, soy Zik y bienvenidos a un nuevo vídeo de Infinite Warfare, chicos Cargamos el multijugador y vamos a darle un poquito de cañita Si os gusta lo que hago, no dudéis, chicos, por favor, en darme vuestro botón me gusta Y dejarme un comentario en la caja de comentarios Tengo un segundo canal y el de Twitch donde podéis suscribiros también Subo otro tipo de contenido, por supuesto, ahí también Y lo he hecho, chicos, mis redes sociales también lo tenéis ahí debajo en la descripción Buscamos partida, vamos directamente a la acción Duelo por equipos, chicos, Infinite Warfare Y voy a jugar con armas prototipo porque me quiero completar esta misión Y mira, pues si me dan un gesto raro superior, pues oye, bienvenido O sea, no, tampoco me queda demasiado, no sé si me lo sacaré en este vídeo o no Scorch, chicos, duelo por equipos Bueno, chicos, habréis visto que ha habido un pequeño corte en el vídeo Y es básicamente porque en la partida en la que me he metido quedaban 10 bajas Y he preferido terminarla y empezar fresca una nueva partida Así que lo he dicho, chicos, estamos en Genesis Un mapa bastante estándar para lo que nos tiene acostumbrados Infinite Warfare Un mapa muy bueno, sinceramente Tres líneas muy bien delimitadas Y Let's Go ha cargado muy rápido, eh Pero muy rápido Con prototipo, chicos Que quiero que me den el gesto, a ver qué es lo que me toca A ver si tengo suerte o no, que me quedan poquitas bajas No sé si las conseguiré en este vídeo, evidentemente Pero bueno, lo vamos a intentar, eso desde luego Vámonos Vamos por ahí Vale, tiene el escudo Y al final me eliminaron Cuando empiezo con una muerte así, de estas tontas Suelo tener un mal augurio con estas partidas Es como que no va a salir nada, ¿sabes? Al menos esa es la sensación que me transmite Cuando suceden Este tipo de cosas, ¿sabes? Pero bueno O sea, estoy escondido, pero me da Está bien eso Sí, para empezar Ya os he dicho que cuando empiezo las partidas así A lo mejor esta partida no sé yo si va a merecer mucho la pena Lo vamos a intentar, por supuesto Pero bueno Toma ya, ¿sabes? Bueno Al final, mira Recibieron un poquito de su medicina Curaría que ya había alguien A no ser que haya saltado Pues sí, sí que había alguien, chicos Sí que había alguien No vamos mal Yo siempre digo que cuando vas Mientras vayas en positivo La partida Vas bien, sí Vas bien, en serio Eso de Hacerte mil rachas y no sé qué Que sí, muy bien Es muy bonito todo lo que tú quieras Pero no sé, tío Yo Disfruto de otra forma A la gente Como le mola campear Es una cosa Es una cosa Fuera de control Y al final se escapa, tío ¿Sabes que te ibas a escapar de ahí o qué? Te has escapado ya dos veces Esa tercera ¿Quién está con el micro, tío? O sea, vamos a ver Silenciar vuestros micros, tío Ni consejito del día En serio O sea, silenciar vuestros micros Por favor Es lo único que te pido Venga Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se me escape ese, tío Eso sí que no, tío Estabas tocadísimo Acabo de avisar De que vengo por ahí, ¿sabes? Es que no sé si va a venir por aquí Sí tenía pinta, eh Vale, van por allí Y con lo que quiere decir Que por aquí van a venir De hecho están ahí dentro Cuidado Yo sigo diciendo que van a venir por aquí Cuidado, eh Vale, 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 vale Perfecto Otro más Como suena el mando, tío Suena súper fuerte Están ahí cerca No sé por qué Uf Madre mía Necesito munición, eh Pues esta Perfecto Ahí estamos, chicos Bien Vamos Let's go Bien, hacemos la última baja Perfecto 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 Ha salido una buena partida Ha salido una buena partida Y se me han sido todas con prototipos prácticamente Porque la que he pillado también Bien ¿Cuántas bajas me quedarán Para poder hacer el gesto Para poder tener el gesto ese Que dicen que te dan Que es raro o épico, eh No sé si Si lo he hecho bien o no Bueno, chicos Terminal Vamos directamente Para allá A ver qué tal se da la partida Venga No me defraudes, mapa Vamos a dar Todo lo que podamos Ganemos Perdamos Mientras salga una partida entretenida Ahí estaremos, chicos Darme fuerzas Darme fuerzas Ahí en los comentarios Uf Todos somos sinápticos, loco Todos Todo mi equipo es sináptico Todo Venga, Nova O sea, Nova, perdón NV4 Fallout Qué chulo están esos Los camuflajes estos, tío Hay muy chulos, eh La verdad Venga Cuando empiezo con una baja así Mal augurio, os lo digo Es que la partida no va a ser buena Porque vamos Ya me dirás tú Que esa baja Era confirmadísima mía Y me ha venido un tío por la espalda Y me elimina Bueno Por lo menos hemos hecho la doble ahí Hemos compensado un poco, chicos Está en el pasillo ahora Dale Oh, tranquilo, tranquilo Mucho cuidado, eh Ojo Vale Uf Cuidado ¿Está cargado? Sí Están allí todos, eh Están en la base Vale Vale Uf Me quedé pillado en la columna, eh Me quedé pillado en la columna, tío Oh Acabo de flipar mogollón Te lo juro, eh Acabo de flipar mogollón Vale, me cayó Vale 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 ¡Suscríbete! Que no tengo munición Tenía que cambiar de arma, tío Y me ha pillado desde el... Espera, espera, espera Espera que haya un UAV Y luego, lanzas Bueno Algo es algo, desde luego Ahí había otro ¡Uy! ¡Todos los que hay ahí! Arriba me ha visto alguien Mucho cuidado Bien 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 ¡Ah! No me dio tiempo esto, tío Venga, triangula, triangula Triangula lo que tú quieras ¡Uy! ¡Uy! Que rabia me da cuando sé dónde está un tío Me lo cargué, tío No dejes de disparar Si tienes algo medianamente claro Vale Cuidado Bien Bien Vale, mueve No tengo munición otra vez Hola, loco Esta partida sí que me ha molado ¡Madre mía! Esta partida Sí que me ha molado Ha estado muy chula Es que terminal mola mucho De hecho, esta versión Al principio no me convencía Y luego me fascinó Me moló mogollón Ahí estamos Me han dado un nuevo gesto Pero bueno No me lo he equipado todavía Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Espero que os hayan gustado Las dos partidas Nos vemos en el siguiente vídeo En el segundo canal En mi canal de Twitch Si os ha gustado No olvidéis dejarme Vuestro like chicos Y vuestro comentario En la cajita Justo debajo del vídeo Y todos los links Debajo en la descripción De cada uno de los vídeos Un saludo chicos Nos vemos en todos los canales Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!